Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realice el prodigio de amarte Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!